Saludos, espero que te encuentres bien. En el episodio de hoy te hablo de un caso muy sonado en Puerto Rico ocurrido en el 2009 en donde una joven estudiante universitaria que caminaba con su novio por una calle del viejo San Juan fue víctima inocente de una bala que iba dirigida hacia otra persona. Antes de comenzar con los detalles del episodio de hoy te dejo con algunos anuncios y ofertas de nuestros auspiciadores. Este episodio es traído ustedes por libros 787.com. Ordena tus libros favoritos escritos por autores puertorriqueños desde la comodidad de tu casa. Utiliza el código promocional CrimePodPR para que recibas envío gratuito en tu primera compra. Envíos a todas partes de Puerto Rico y Estados Unidos. Este episodio también es traído a ustedes por Jabonera Don Gato. Los jabones Don Gato son hechos a mano sin químicos dañinos ni detergentes. Son elaborados con aceites naturales esenciales y aromáticos seguros para la piel. Pruébalos y siente la diferencia. Visítalos en Jabonera Don Gato.com y utiliza el código CrimePod para obtener un 10% de descuento en tu compra. ¿Estás cerca del área de Los Ángeles en California o estás planificando unas vacaciones para esa ciudad? Tengo una recomendación para ti. Uno de nuestros Patreons tiene un Airbnb que es espectacular. Tienen que verlo. Lo mejor de todo es que los dueños de este lugar tan espectacular son puertorriqueños. Si mencionas a CrimePod te dan un 10% de descuento en tu tarifa diaria. El enlace para que veas el lugar estará disponible en las notas de este episodio o me pueden escribir para más detalles. Si tienes un negocio o estás empezando a hacer un negocio, asesórate con la licenciada y CPA Carolyn López Beauchamp. Carolyn lleva más de 12 años asesorando individuos y negocios en el comienzo de operaciones, planificación contributiva con especialidad e incentivos. Además te pueden ayudar con la preparación de tu planilla del 2022. Búscala en redes sociales como CLBTAX o escríbele a info arroba clbtax.com. El 25 de junio del 2009 Patricia Hernández Irizarry y su novio Diego Segurola llegaron al viejo San Juan a eso de las 11 de la noche, se estacionaron cerca de la plaza del quinto centenario y caminaron por la calle San Sebastián hacia el restaurante Barú. En un momento dado Diego vio a un joven alto de piel oscura con trenzas cruzarse con ellos de frente. Varios segundos después este mismo sujeto regresó caminando apresurado hacia donde ellos estaban. Diego habló a su novia hacia donde él para que el hombre pasara pero cuando éste llegó a donde ellos estaban se detuvo y se agachó como si estuviera escondiéndose detrás de Patricia. Según reporte a primera hora este individuo tomó a Patricia por los brazos y se cubrió detrás de ella. De repente una motora se acercó al lugar, el hombre de la motora sacó un arma y disparó contra ellos a muy corta distancia. Luego de disparar el conductor de la motora salió del lugar a toda prisa. Cuando Diego miró a Patricia para ver si estaba bien notó que ella había sido herida y que sangraba profusamente por la espalda. Al otro día los medios reportaron que una joven de 20 años había sido herida de bala mientras caminaba por la calle San Sebastián junto a su novio. Según el informe policíaco una persona que iba en motora disparó alcanzando a la joven en la espalda. Patricia Hernández Irizarry tenía 20 años y era un estudiante de la Universidad de Puerto Rico con un futuro muy prometedor. Lamentablemente luego de ser transportada de emergencia al centro médico de Río Piedras falleció a causa de la herida de bala que recibió horas antes. Uno de los reportajes más impactantes que leí sobre este caso apareció en la edición en línea de primera hora el 26 de junio del 2009. El titular leía muere joven que fue usada como escudo humano. Este incidente por tratarse del asesinato de una víctima inocente conmocionó tanto a los comerciantes como a los comerciantes del área del viejo San Juan. Al otro día de la muerte de Patricia se podían ver lazos negros en las puertas de algunos comercios como símbolo de luto y de solidaridad. Ciertamente este fue un caso que estremeció a todo el país y que generó temor en muchos padres y familias puertorriqueñas. Luego del incidente algunos comerciantes pidieron que se volvieran a instalar cámaras de seguridad como suele hacer la policía de San Juan durante las fiestas de la calle San Sebastián. Otros comerciantes reclamaron que la policía los tenía abandonados y que no se les brindaba la seguridad necesaria especialmente en altas horas de la noche y de la madrugada. En aquel entonces el comisionado de la policía era Hilton Cordero quien era una persona muy prominente y conocida ya que también trabajaba como piloto de helicóptero para un canal de noticias locales. En un caso no relacionado en el 2019 Hilton Cordero fue encontrado culpable y sentenciado a 104 meses de prisión por cargos de pornografía infantil. Volviendo al caso cuando se le indicó al entonces coronel Hilton Cordero lo que estaban reclamando los comerciantes este contestó que la policía de San Juan tenía un proyecto para instalar cámaras de seguridad que ya se habían hecho varios estudios sobre el asunto y que el municipio había recibido varias propuestas. Al parecer el comisionado no les dio tanta importancia a las quejas de los comerciantes y dijo que para él las rondas preventivas que daba la policía eran adecuadas. Por último el comisionado indicó que la policía estaba haciendo su trabajo y que no podía tener policías a todas horas y en todas las esquinas del viejo San Juan. A pocas horas de haber ocurrido el asesinato de Patricia se corrió la voz de que el responsable había sido un muchacho de 16 años que vivía en La Perla al que le decían Nico. Nico fue señalado por la persona a la que éste realmente quería matar esa noche. La policía llegó hasta su casa en La Perla y entrevistó a su madre sin embargo ésta les dijo que no sabía a dónde estaba su hijo. El menor fue identificado como Josette Sintrón Quiñones a quien se le radicaron cargos en ausencia como adulto por asesinato en primer grado y violación a la ley de armas. El juez José M. Anglada le impuso una fianza de 1.8 millones. A partir de ese momento Nico se convirtió en uno de los más buscados por la policía de Puerto Rico. El inspector Pedro Sánchez quien era el director del cuerpo de investigaciones criminales de San Juan hizo un llamado para que las personas que tuvieran pistas del paradero del asesino de Patricia se comunicaran con la policía para poder ponerlo bajo arresto. A pesar de esto pasaron varios meses sin que se supiera del paradero del asesino de Patricia. El novio de la joven quien se encontraba a su lado cuando fue asesinada organizó una marcha en diciembre del 2009 para reclamar la paz en las calles de Puerto Rico y pedir un cambio social. La marcha titulada Respeto a la vida buscaba crear conciencia sobre el problema de violencia que había en el país. El 10 de diciembre del 2009, 24 horas después de la marcha, Nico finalmente fue arrestado por la policía mientras se escondía en un monte del barrio Gato en el pueblo de Orocovis. Los padres de Patricia sintieron algo de alivio luego del arresto. Sin embargo, para ellos, aunque esto les daba la sensación de que se estaba haciendo justicia, la realidad es que ellos sabían que nada les devolvería a su querida hija. El juicio contra Nico comenzó en junio del 2010. En el primer día del juicio, la fiscalía presentó a dos testigos para que describieran cómo habían ocurrido los hechos aquel 25 de junio del 2009, cuando Patricia fue mortalmente herida. Los testigos durante el juicio fueron el novio de Patricia, Diego Segurola, y Néstor Muñiz, quien era dueño de un negocio ubicado frente al lugar en donde ocurrieron los hechos. Néstor Muñiz, el dueño del negocio, contó que estaba frente a su establecimiento cuando vio a un joven en una motora scooter, sacando lo que le parecía ser un revólver calibre 357, justo cuando otro joven pasaba por el lado de Diego y de Patricia. Desde su punto de vista, el sujeto disparó directamente hacia donde ellos estaban parados. Sin embargo, el testigo más importante del caso fue Lonnie Roa, quien era a quien realmente Nico quería matar aquella noche. Lonnie Roa Guzmán, un joven de 24 años, a que le decían el pelotero, nació en la República Dominicana y fue un prospecto del béisbol que llegó a estudiar en la Puerto Rico Baseball Academy and High School de Durado. En el 2004, Lonnie fue firmado por la Organización de los Reds de Cincinnati, sin embargo, no tuvo el éxito que esperaba en las grandes ligas. Lonnie fue el testigo más importante porque él señaló e identificó directamente a Nico como la persona que disparó y mató a Patricia en el viejo San Juan. En una entrevista con agentes de la policía de Puerto Rico, Lonnie les mostró una foto que tenían de Nico en su teléfono celular y les dijo que él había sido el que había disparado. Por su parte, el novio de Patricia testificó lo que había visto la noche de los hechos cuando una persona que iba en motora se le acercó y les disparó, provocándole la muerte a su novia. Otra de las personas que testificó en el juicio fue el agente Andrés Rodríguez de la División de Homicidios de San Juan. El agente dijo que Nico era la misma persona que aparecía en la foto que Lonnie Roa le había enseñado durante una entrevista que le hizo en el cuartel general de la policía la madrugada del 26 de junio del 2009. Según el agente, Lonnie le había dicho que Nico y él eran amigos, pero luego tuvieron problemas y la noche de los hechos, Nico lo estaba acechando en una motora desde que lo vio frente al negocio Duckity, cerca de la plaza San José en la calle San Sebastián. Según el agente, cuando Nico fue arrestado en diciembre del 2009 en Orocovis, este le admitió que sí había estado en una motora en el lugar de los hechos, pero le ofreció una versión muy distinta a la que habían dado los otros testigos. Según el investigador, Nico le dijo que aquella noche él iba guiando una motora junto a otro joven llamado Pablo, cuando se percatan de que Lonnie estaba frente a un negocio y entonces Pablo sacó una 9 milímetros y le hizo un disparo. Pero el agente pudo corroborar que la versión de Nico era falsa, ya que todos los testigos lo ubicaban a él solo en la motora. El agente también pudo corroborar que Pablo no había tenido nada que ver con la muerte de Patricia y que varios días más tarde había sido asesinado en La Perla. El abogado de Nico, Federico López Santiago, presentó una moción para suprimir como evidencia cualquier expresión que su representado hubiese hecho durante el interrogatorio con la policía. Según el licenciado, la policía había violado los derechos de Nico porque éste era menor de edad y aún así lo entrevistaron sin la presencia de sus padres. En respuesta a este argumento, el fiscal dijo que al ser acusado como adulto, no le aplicaban los mismos derechos de los menores acusados. El juez Enrique Arias Maldonado indicó que reservaría su determinación sobre este asunto para el día en que emitiera el fallo. Como mencioné anteriormente, el testigo principal de la fiscalía era Lonnie Roa. Durante su testimonio, éste señaló en tres ocasiones a Nico y lo identificó como la persona que disparó en el viejo San Juan, ocasionándole la muerte a Patricia Hernández. Durante su testimonio, Lonnie contó que había conocido a Nico un mes antes de la noche del asesinato de Patricia. Cuando conoció a Nico, estaba con su novia y con una amiga. Ese día la amiga, quien era la novia de Nico, lo llamó para que compartiera con ellos. Lonnie y su novia se estaban quedando en un hotel en Isla Verde y la amiga de su novia les preguntó si ella y su novio Nico podían acompañarlos. Luego de compartir un rato en la piscina del hotel, Nico y Lonnie entraron a una farmacia. Lonnie recuerda que estando en la farmacia, se robaron unas navajas de afeitar y luego se fueron a un negocio llamado Pizza City. Estando en la pizzería, Lonnie cuenta que se tiraron los guardias y que los registraron. Ambos fueron arrestados esa noche porque a Nico le ocuparon marihuana y a él se lo llevaron supuestamente porque era adulto y andaba con un menor que tenía drogas. Un tiempo después, Lonnie fue citado al tribunal de Carolina y allí se encontró con Nico en el tribunal y sin dar muchos detalles. Lonnie le pidió a Nico que hablara con él, pero supuestamente Nico le contestó No hay nada más que hablar. Tú vas para el agua y lo que hay es candillo para ti. Luego de esto, recibió varias llamadas amenazantes de Nico. Lonnie dijo que no entendía muy bien por qué Nico estaba tan molesto con él y realmente no les dio mucha importancia a sus amenazas. Lonnie dice que simplemente lo subestimó. La noche de los hechos, Lonnie dejó su carro en el estacionamiento que está debajo de la plaza del Totem. Luego entró con su novia y con unos amigos al poptackity de la calle San Sebastián. En un momento dado, Lonnie se separó del grupo para irse a fumar un cigarrillo en las escaleras del negocio cuando vio pasar a Nico en una motora pequeña. Nico le hizo una señal con la mano para que fuera donde él, pero Lonnie le dijo que viniera él adentro del negocio si quería. Según Lonnie, Nico se puso agresivo y comenzó a alzar la voz y a manotear. Al poco tiempo dio otra vuelta en la motora y le insistió en que fuera donde él. Nico se llevó la mano a la cintura como si fuera a sacar una pistola y Lonnie se metió de nuevo al negocio. Al entrar al pop, Lonnie les dijo a sus amigos que Nico estaba buscando problemas, por lo que iba a buscar el carro para moverse a otro lugar. Al salir del lugar a buscar el carro, Nico lo ve y le dispara provocándole la muerte a Patricia. En todo momento Lonnie negó la versión de algunos testigos que dijeron que él utilizó a Patricia como escudo humano. Pero la defensa de Nico planteó una teoría que buscaba contradecir el testimonio de Lonnie Roa y minar su credibilidad. Según el licenciado Federico López Santiago, esa noche Lonnie estaba armado y fue él quien disparó e hirió mortalmente a Patricia. Luego de exponer su teoría, el abogado le preguntó a Lonnie si no era cierto que la luz de la motora lo había cegado y por esa razón no pudo ver al que la conducía. Lonnie le contestó que no y señaló nuevamente a Nico como el que estaba aquella noche en la motora. El abogado le preguntó a Lonnie lo que hizo al momento del disparo. Lonnie le contestó que él se había agachado para evitar ser asesinado. Lonnie se notaba incómodo y molesto con la línea de preguntas que le hacía el abogado y en una le preguntó en un tono retante y alzando la voz si él había escuchado bien su contestación. El abogado al escuchar la forma en la que Lonnie le había contestado le preguntó si lo iba a matar a él también. En un momento dado el abogado llegó a decirle a Lonnie. Eso pasó porque usted disparó y falló por su mala puntería. Por eso ya usted no juega a béisbol profesional. El juez interrumpió el interrogatorio, le hizo unas advertencias al abogado y le indicó a Lonnie que si volvía a hablar de esa forma con el abogado lo iba a encontrar en desacato. El abogado continuó con su contra interrogatorio mientras los fiscales levantaban múltiples objeciones. El abogado mencionó la razón por la cual existía una disputa entre Lonnie y Nico. Todo se debió según el abogado a que cuando estaban en el restaurante Pizza City y varios policías intervinieron con ellos le ocuparon una bolsa de marihuana a Nico. Según el abogado esto no le gustó para nada a Lonnie porque él estaba bajo fianza debido a un caso previo y esto lo podía perjudicar. El abogado le recordó que en el 2008 había sido acusado de incendiar el negocio de Tony Foto en Carolina porque competía directamente con un negocio de su familia. Pero Lonnie dijo que aunque era cierto que había sido acusado se pudo demostrar que él no había sido responsable del incendio ni que tampoco estaba bajo fianza. En el red directo la fiscal Adriana Alvors le preguntó a Lonnie por qué se había quedado en el área luego del incidente. Lonnie le contestó que al ver a Patricia sangrando se sintió culpable y por eso les dijo a sus amigos que se fueran que él iba a esperar a la policía para contarle lo que había pasado. El abogado de Nico sentó a Michelle Martínez quien era técnica del Instituto de Ciencias Forenses como testigo de la defensa. Su propósito era sembrar dudas sobre quién había disparado la noche de los hechos. A preguntas del abogado la testigo aceptó que no recibió para análisis la ropa de Lonnie Roa ni la de ningún otro testigo para comprobar si había disparado o no un arma de fuego. El último testigo que se presentó en el juicio fue la doctora María Comte Miller quien presentó el informe médico forense de autopsia que se le realizó a Patricia Hernández. En su argumentación final la fiscalía indicó que se pudo demostrar que Nico era culpable de la muerte de Patricia, que los testigos coincidieron en que hubo un solo disparo que se hizo desde una motora pequeña en donde iba una sola persona que la motora iba en dirección a la plaza San José y que el conductor de la motora trataba de dispararle a un joven alto con trenzas que pasaba junto a una pareja que estaba en la acera. Además que el testigo Lonnie Roa contra quien iba dirigido el ataque pudo identificar con total convicción a Nico como el autor del disparo. El 18 de junio del 2010 luego de escuchar los informes finales del ministerio público y de la defensa el juez Enrique Arias encontró a Josep Cintrón alias Nico culpable de asesinato en primer grado y de violación a la ley de armas. El 18 de agosto de ese año Nico quien ahora tenía 17 años fue condenado a cumplir 129 años de prisión, 99 por asesinato en primer grado y 30 adicionales por dos cargos de violaciones a la ley de armas. Nico tiene que cumplir al menos 40 años en prisión antes de poder ser considerado por la junta de libertad bajo palabra. Varios años más tarde en enero del 2015 Lonnie Roa el testigo más importante de la fiscalía para lograr la convicción de Nico por el asesinato de Patricia Hernández fue acusado por tentativa de asesinato luego de agredir a un turista en Isla Verde. Según la investigación Lonnie conoció el turista Curtis Nees quien estaba compartiendo con su pareja en el negocio de los taquitos en Isla Verde. Como a eso de las 3 y 50 de la mañana no se sabe bien lo que pasó Lonnie y Curtis comenzaron a discutir entonces Lonnie sacó un cuchillo y lo atacó. Curtis recibió dos heridas en un costado y en la espalda. Luego de la agresión varias de las personas que estaban en el lugar le dieron una paliza a Lonnie quien salió en el lugar y luego fue arrestado frente a un supermercado allí mismo en Isla Verde. Por último en abril del 2021 Lonnie Roa fue acusado de golpear en el rostro a una mujer de 56 años fracturándole la nariz y el pómulo derecho en la calle Padre Colón de la barriada Capetillo en Río Piedras. Muchas gracias por escuchar el episodio de hoy. Quiero invitarte a que te unas a mi Patreon visitando patreon.com diagonal crimepodpr. Así puedes apoyar este proyecto independiente y tener acceso a contenido exclusivo que utilizo para investigar los casos. Tu colaboración permite que este proyecto pueda seguir semana tras semana reseñando temas como los que acabas de escuchar en el día de hoy. Si tienes un negocio propio o un producto o eres parte de alguna empresa que le gustaría anunciarse en este espacio puedes comunicarte conmigo a través de correo electrónico a crimepodpr arroba outlook.com o a través de cualquiera de las redes sociales. Recuerda que nos puedes seguir a través de crimepodpr en facebook twitter e instagram y suscribirte a apple podcast spotify o en tu aplicación favorita para podcast para que no te pierdas ningún episodio. Recuerda también que puedes dejar tu reseña o review de cinco estrellas en spotify en apple podcast o en cualquier plataforma de podcast. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!